Sombra que arrastra mi suerte Sombra que alarga mis manos Mi poncho no le da abrigo No sé si me está siguiendo O si soy yo quien la sigo Borrón pegado a la escoria De mi vida sin memoria Eso no hay ven de algún parol Retrato en negro, parodia De lo que quise y no soy Pero al trampearme la suerte No me verás ni he de verte Nadie nos dará su luz Que no estarás en mi muerte Ni llorarás en mi cruz Plata que se fue en un trago Lacerando mis sentidos Me abandonaron a lagos Sueños que no están conmigo Carbón que pinta un espejo Donde mi tristeza miro Pero igual sigue a mi lado Final que llevo conmigo Borrón pegado a la escoria Borrón pegado a la escoria De mi vida sin memoria Sofa y ven de algún parol Retrato en negro Parodia De lo que quise y no soy Pero al trampearme la suerte No me verás ni he de verte Nadie nos dará su luz Que no estarás en mi muerte Ni llorarás en mi cruz Que no estarás en mi muerte Ni llorarás en mi cruz